Con mi rola te la agüite, ya quiero andar volando ¿De dónde salí? Pues del barrio más malandro Si preguntan por mí, tú ya sabes con quién ando También me la viví para que no anden hablando Con mi rola te la agüite, ya quiero andar volando ¿De dónde salí? Pues del barrio más malandro Si preguntan por mí, tú ya sabes con quién ando También me la viví para que no anden hablando También me la viví, perro, no hay nadie que me cuente Le chingue desde abajo, el barrio se encuentra caliente Andamos bien pilas, prendidos en el ambiente Te metes con los míos, loco, te lleva a la muerte Vale, verga, si critican, me respalda la kika Aquí andamos tumbados, bien placosos en la bicla La gente nos conoce, de lejos me identifica Que soy bien desmadroso, siempre ando con mami rica A huevo que Simón, perro, no le pongo pero Tumbado el pantalón, vengo de un barrio callejero Yo no pido perdón al que conmigo fue culero No me junto con la envidia, sabes a qué me refiero Dejando wey en el mapa, sabes de qué se trata Con puro pirata, estos dos locos no se rajan Ya les di ventaja, lo que sube baja Esto va por todos los míos de Reynosa y de Jalapa Con mi rola que la huite, ya quiero andar volando De donde salí, pues del barrio más malandro Si preguntan por mí, tú ya sabes con quién ando Yo también me la viví para que no anden hablando La neta me la acabé, todo el vecindario marihuana perfumé De la bué, de HC, de la CH coseché Ey wey, saca el gallo, que ando con el tocayo Si apunto yo no fallo, nací del mes de mayo Tan rápido como un rayo, no me para, no me paro Ni disparo, sale caro, mi descaro Me cojo puta sin baro, bendita sea la fe Y estas ganas de crecer Y aunque los años pasé, no me podrán detener Si con poco que les dé, hasta dejan de comer Soy el rapper del momento, que te inspira a componer Vato, si no me hizo un contrato Mi música dio el dato, escribiendo carabatos Si le he sufrido tanto, y no sabes cuánto Primero está lo mío y mi familia en ese cuarto Con mi rola que la huite, ya quiero andar volando De donde salí, pues del barrio más malandro Si preguntan por mí, tú ya sabes con quién ando También me la viví, para que no anden hablando Con mi rola que la huite, ya quiero andar volando De donde salí, pues del barrio más malandro Si preguntan por mí, tú ya sabes con quién ando También me la viví, para que no anden hablando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!